... Uno de los factores que han contribuido al prestigio del Festival Nacional del Torro es que la Junta Directiva se reserve el derecho a misión de las orquestas competidoras. No obstante, este celo del porro como producto comercial no ha podido despegar. El Festival Nacional del Porro ha crecido mucho, muchísimo. Pero en cuanto a la divulgación del porro, el porro en sí yo diría que se ha mantenido como estático, como aislado, como guardado, como pieza de museo, porque hemos sido demasiado conservadores en que solamente le dábamos salida a ese porro instrumental. A pesar de este panorama, el ímpeto formador de nuevas bandas no se detiene. De solo contarle que en el municipio de Cereté, que es Córdoba, tiene 16 bandas, nomás el municipio de Cereté. Digamos que hay aproximadamente unas 200 bandas musicales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No era necesariamente la evolución comercial para nosotros vivir de él. El compositor Pablo Flores comparte su opinión. El porro lo hemos tenido siempre aquí, como una paloma enjaulada. Y vamos a ver con el festival de Belayos, de Planeta y otros festivales que hacen también en Cinchaleo. Para ver si le dejamos las alas libres, para que vuelan a otros lares y lleven nuestros mensajes. ¡Gracias! 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 La apocalasticidad comercial del porro radica en su porginés, ya que sus originales escenarios impedían la intervención de un cantante, y por supuesto... fue instrumental el porro de bandas tiene un puesto que es la corralea y el bandango pero y tocando en la carrera de a caballo porque ahí se nota de que en un bandango un cantante aire libre es para morir los organizadores del festival son conscientes de esta realidad en consecuencia han implementado medidas folclóricas para conducir al toro a mejores rutas a partir del festival del año pasado le dimos participación al porro cantado al bandango cantado que no se vio no se venía haciendo porque consideramos que el porro instrumental o porro o porro paliteado que llamamos acá es importante esas tradiciones esa estructura la mantenemos pero también tenemos que modernizar modernizar el porro hacer que el porro se comercialice que la verdad es que no se ve que la verdad es que la verdad es que no se puede Yo soy un rostro cantado, un padre que ha pensado tanto en vivo Y de la infusión de aire publicado, yo tengo que decir soy vivo Gracias a los festivales, me canto el gordo de Ringo Y aquí estoy para mostrarles, de mi tierra lo más lindo Como es el cimo y su valle, su esposa la nacería Las costumbres ancestrales, y su hermosa artesanía Sabores de mi tierra Sabores de mi tierra Sabores de mi tierra ¿Cómo es posible que todavía haya gente que no valora lo nuestro? E ignore que existe un lazo muy fuerte entre el corrompano diverso A todos los periodistas